Dandy Cuando sepan que solo sos confidente, los amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras, de vidillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo? Entre la gente de Lampa no has tenido performances porque batan los pipiolos. Que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran partido. Dandy En vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller Su vida entrega con el amor y por las noches. Su amnita unida en una sola, gorda de tu madrecita, sufriendo está. Pero un día, cuando nieve en tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorara. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras, de vidillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo? Entre la gente de Lampa no has tenido performances porque batan los pipiolos. Que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran partido. En vez de que... Veo un 2019 No. Gracias.